No hope you can still go, I never ran so that no man I still go, go, go Cooper Flagg es a día de hoy el claro favorito a ser el próximo número 1 del draft de la NBA En menos de un mes podremos comprobar su adaptación del high school americano donde arrasó con Monteverde Academy Campeonato Nacional y una marca de 33 victorias, 0 derrotas a la NCAA con Duke, uno de los equipos bandera de la competición Flagg este año tiene ante sí un reto enorme, no solo consolidarse como el futuro número 1 sino liderar a los Blue Devils al campeonato, algo que no sucede casi por 10 años Este año veremos si Cooper Flagg es capaz de emular a otros grandes freshmen que en su único año llevaron a su universidad al título Anthony Davis fue el último allá por 2012 liderando a Kentucky Carmelo Anthony lo hizo antes para Syracuse en 2003, aquí arriba os dejo el vídeo que le dedica a esa explosiva temporada de Melon Lens y Double A Algo que cada vez es más difícil, ver a un chico de primer año dominar la competición Flagg tiene todo para lograrlo, defensor impresionante, juego de espaldas o de cara al aro, velocidad y además mucha inteligencia en pista Es muy probable que promedie 17 o 18 puntos por partido y 10 rebotes por noche, 3 o 4 asistencias y un par de tapones Números que darán a Duke muchas victorias y lo coloquen entre los favoritos allá por marzo El problema de John Sayer y los Blue Devils es que la rotación de jugadores es muy corta, como mucho 10 a 11 jugadores y de esos 10, 6 de ellos son freshmen Con mucho talento pero sin experiencia en la competición, algo que año con año resulta más importante con la transformación de la NCAA debido al Portal Transfer Que desde hace 3 años hace que cerca de 1000 chicos cambien de universidad, algo que antes no sucedía ya que los chicos debían esperar un año antes de jugar con su nuevo equipo Antes de ver que jugadores ha logrado Sayer en el Portal Transfer vamos con la clase de reclutamiento que maneja el técnico 6 freshmen, todos top 50, se habla de que quizás sea la mejor clase juntada en un mismo equipo Cooper Flagg la lidera sin duda, está claro que Flagg será el 4 titular para el técnico Como 5 titular, Kamal Maluash, acompañar a Flagg, Maluash, aun siendo freshman, trae mucha experiencia Presente en un mundial y los Juegos Olímpicos con Sudán del Sur, su país, además de jugar las dos últimas temporadas en la bala NB africana Hay expertos que a Maluash no lo consideran ni siquiera un top 10 del draft Para mí, el de Sudán del Sur puede que sea el mayor rival de Flagg por el 1 Este chico puede ser el próximo Joel Embiid en unos años Sayer tenía muy bien cubierto el juego anterior, ya que Maluash asumiría la mayoría de los minutos como center Pero la lesión en un pie del que debería ser el pivo suplente compromete la rotación Patrick Ngomba, también freshman, estaba llamado a jugar 10 o 12 minutos Ahora no se sabe si podrá jugar en todo el año Ya que la lesión es similar a la que la apartó de las canchas en su año senior en el high school Revés importante para John Sayer, que tendrá que exprimir más a su dupla de novatos interiores Es posible que Flagg y Maluash pasen más de 30 minutos por noche en pista Sigamos con los 3 freshman que quedan Los 3 son jugadores exteriores Isaia Evas, número 7 de la clase de reclutamiento Es un alero eléctrico, llamado a ser el sexto hombre de la plantilla Un 1,98 capaz de lanzar y penetrar a canasta con facilidad Pero que físicamente le falta mucho desarrollo Algo que seguro que le lastraran los tramos duros de la temporada Con Nuepel, es un alero de 2 metros que se espera por muchos en primera ronda del draft Yo la verdad no le tengo tanta fe Nuepel viene de una gran temporada en high school con 26 puntos por partido Pero con un calendario muy blando Allí por Wisconsin, su estado natal De él se puede esperar a cierto exterior Pero ni de lejos un rendimiento a los Red Sheffield Como muchos en Estados Unidos vienen pregonando El último de los freshman es Darren Harris Quizás el más tapado de los 6 Pero que a mí particularmente le tengo mucha fe Harris se marcó un campeonato nacional de high school increíble Anotando 36 puntos en la semifinal Con 19 en el último cuarto Llevando a su equipo a la final frente a Monteverde y Flagg Su tiro es muy fluido Detrás de Liam McNeely es el segundo mejor tirador de la camada Que llega a la NCAA Estos tres chicos deberán repartirse minutos desde la segunda unidad en el juego exterior Ya que los titulares antojan jugadores veteranos Tyrese Proctor por tercer año seguirá siendo el base titular El australiano lleva dos años muy irregulares Con grandes actuaciones y muchos partidos donde desaparece En este año se juega a su futuro NBA Debe dar el salto de calidad esperado liderando a Duke John Sayer confía en él y talento tiene Pero su poca consistencia pone hundido a su papel A su lado en el puesto de escolta debería jugar Kale Foster Jugador de segundo año que ya mostró sus dotes para el tiro el año pasado A 41% desde el triple Esta temporada está llamado a ocupar el rol Que deja la marcha de Jared McKean a la NBA Vamos con los transfer que consiguió John Sayer Jugadores de rol como Mason Gillis de Purdue Malick Brown de Syracuse o Cameron Sheffield de Rice Serán complementos interiores y exteriores desde el banquillo Todos veteranos con 3 o 4 años en la necesidad boleca Aportarán experiencia a un equipo tan joven Sion James que llega desde Tulane Debería ser el alero titular Una auténtica bestia física 14 puntos más de 5 rebotes el año pasado Y sobre todo 105 kilos de músculo Que deberían ayudar en los dos lados de la cancha Así que el equipo mezcla Experiencia y juventud a partes iguales En la búsqueda del título de Marchman Para mí la capacidad de Cooper Flagg y Canna Maloas De dominar la zona Pasarán muchas de sus opciones para lograr el sexto campeonato para Duke Uno que sería el primero sigue en el Quatch K El técnico John Sayer tiene crédito de sobra todavía Pero este año será vital importancia para lograr Juntar tanto talento joven Veremos si logra sacar el máximo rendimiento de Cooper Flagg Que llega con una muy merecida vitola de superestrella La NCAA No tardaremos en ver partidos exigentes para Duke El 27 de octubre tendrá un encuentro de exhibición frente a Arizona State El 4 de noviembre debut frente a Maine La semana siguiente El 12 de noviembre Kentucky En terreno neutral El 22 y 28 de noviembre Arizona y Kansas Pruebas de fuego para ver lo que puede dar esta plantilla Y sobre todo lo que pueden aportar los Freshman frente a equipos veteranos que optan al título El 3 de diciembre Augur en el choque de conferencias La ICC frente a la SEC Se medirán en 16 partidos Buena manera de ver la salud de ambas conferencias Y ver cuál es la más poderosa Después Louisville el 8 de diciembre Ya en calendario de la ICC Un par de partidos más intercalados de fuera de conferencia Para a partir del 21 de diciembre Jugar ya la temporada dentro de la conferencia ICC Una como casi cada año Duke y North Carolina Son los favoritos de la ICC Sus duelos serán el 1 de febrero en el Cameron Indoor de Duke Y el 6 de marzo cerrando la temporada Serán Chapel Hill o Gardener Carolina Partidos que van mucho más allá de un simple duelo La rivalidad es brutal entre ambas universidades Que apenas Están separadas por 20 minutos en coche Aquí arriba os dejo un vídeo sobre la rivalidad entre ambos Que hice hace un tiempo Está claro que Cooper Flagg y Duke Están llamados a ser uno de los grandes focos de interés este año en la NCAA No solo por el draft 2025 Sino porque también son aspirantes al título Un peldaño por debajo eso sí De UConn bicampeón de las últimas temporadas Kansas Baylor Y por qué no Indiana Hoosiers Con el equipazo que han montado este año a través del portal Transfer Aquí en la pantalla se puede ver mi top 10 del ranking de la NCAA Quizás antes de que arranque la competición le dedique un vídeo a este top 10 Y unas previsiones a los que se clasificarán al March Madness En menos de un mes veremos los primeros partidos Y empezaremos a ver el nivel real de cada uno Como siempre en el canal seguiremos partido a partido la competición Con el resumen semanal y vídeos más específicos En la pantalla final os dejo el vídeo que le dediqué a JT Evansa La semana pasada Un año menor que Cooper Flagg Pero una auténtica bestia Que junto al rubio de Duke y Cameron Booth Están llamados a dominar la NBA los próximos años Si llegasteis hasta aquí Gracias por vuestro tiempo Imprescindible que dejéis vuestro like Para que Youtube muestre más este vídeo Y si no lo estáis os animo a suscribiros Un saludo a todos